¡Ah! Y otra vez el conteo. Señoras y señores. Va a ganar por knockout Maravilla Martínez. Brillante pelea, brillante faena. Seven, ey. Le va a dar el pase. Va a ganar por knockout Maravilla Martínez. Una izquierda más, una izquierda más. Ahí está la izquierda en croce. Una izquierda más, y se termina, y se termina, y se termina, y se termina. ¡Ha ganado Maravilla Martínez! Era una pelea sensacional En un trabajo sensacional, espectacular Dijimos cómo iba a jugar ese corte En el párpado de los izquierdos de Maravilla Martínez En su cabeza Y jugó de manera positiva Salió a vigilar el pleito de manera contundente Cuando él quiso, cuando él se lo propuso Gran victoria de Maravilla Martínez Knockout, knockout, knockout técnico Brillante, brillante knockout de Maravilla Martínez Para ponerlo en un cuadro Repitiendo mucho de lo que hizo con Paul Williams Con esa izquierda letal y contundente Para liquidar el pleito Para coronar una gran actuación Cuando Sin Sirú quería crecer Con un movimiento felino Apareció Sergio Maravilla Martínez En su máxima expresión Para demostrar por qué es uno de los mejores boxeadores del mundo